Del Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Preparad el camino al Señor. El Evangelio nos presenta a Juan, el último de los profetas, que enlaza el Nuevo Testamento con la tradición profética más veraz del pueblo de la Alianza. Juan es aquel a quien San Agustín considera voz de la palabra. Su profunda convicción de no ser él, el Mesías, a pesar del éxito aparente y de contar con discípulos, nos transmite una lección de humildad. No somos la palabra, sino la voz, el instrumento, el lapicerito en las manos de Dios, como decía la madre Teresa de Calcuta. Voz con que él puede hacer oír su palabra en el corazón de la humanidad. Jesús es profeta de él y en el desierto. Este hecho marca unos distintivos que nos pueden ser de utilidad, ya que implica actitudes fundamentales en nuestro modo de ser y hacer como discípulos de Cristo. Que Juan sea profeta del desierto implica que huye de las masas, huye de las modas, de lo políticamente correcto. En definitiva, huye de ese perverso arte de querer contentar a todos, aunque sea a costa de vivir un sucedáneo de Evangelio. ¿Hemos descafeinado la exigencia evangélica con tal de quedar bien siempre? Que Juan sea profeta del desierto y que predique en el desierto, es en sí mismo un acto de amor extremo a y por la verdad. Decirla en medio de la nada, porque la verdad en sí misma tiene el valor de todo. ¿Cómo ando de fidelidad a la verdad de mi vida? A la verdad que es Cristo, aunque ello implique vivir desertado. Que Juan sea profeta del desierto y que predique en el desierto, refiere a decir las cosas limpias de todo ruido, interés o distracción colateral. La verdad va emparejada a la nitidez, a la belleza en lo que se dice y en cómo se dice. ¿Qué hablo y cómo lo hablo? ¿Cómo es nuestra predicación de discípulos del Señor? ¿Nítida? ¿Ausente de intereses y distracciones? ¿O interesada y justificada de nuestros modos de ser y hacer? Oración del día domingo 6 de diciembre del 2020 Amado Dios, en la mañana de este domingo me acerco hasta ti con un corazón que irradia fidelidad y alegría, para darte gracias por permitirme ver un nuevo amanecer y gozar de todas las maravillas que me rodean. Gracias Señor porque me diste un hogar, una hermosa familia y cada nuevo día me bendices y me proteges con amor. Gracias por darme tu mano cuando sentía que no podía seguir y gracias porque en esta semana me diste fuerza. Me ayudaste a aumentar mi fe y a avanzar en el camino de mis sueños. En este nuevo día quiero dar lo mejor de mí y enaltecerte a través de cada uno de mis actos. Por favor ilumina mi corazón y permíteme obrar conforme a tu palabra y tu voluntad. Padre celestial, hoy quiero pedirte muy especialmente que te acerques a mi vida y a la vida de las personas que amo. Por favor cuídanos y protégenos a cada instante. Ayúdanos a vivir según a tus mandamientos y guíanos por el camino que tú has preparado especialmente para nosotros. Bendice nuestras actividades, líbranos del peligro y de todo aquello que no es agradable a ti. Señor, te suplico que nos orientes y nos ayudes a ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Amado Dios, te pido también que en este día ilumines nuestro espíritu para que podamos amar y comprender a nuestros semejantes. Perdonarlos aunque nos hayan hecho daño y a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Por favor, rodeanos con tu amor y cuídanos a cada instante. Permítanos un día de gloria, renuevo y haz que tu dulce presencia nos acompañe donde quiera que vayamos. Por favor, mira nuestras vidas y concédenos las gracias por las que te clamamos, porque tuyo es por siempre el reino, el poder y la gloria. Amén. 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 Amén.